El delegado de promoción de la ciudad Francisco José Romero y el presidente de la peña Chato de la Isla, Alonso Mota, han presentado esta mañana el espectáculo que va a tener lugar este sábado 6 de septiembre, a partir de las 8 y media de la tarde, en el Real Teatro de las Cortes. Una gala flamenca que homenajeará a la figura de José Yerena Ramos, Chato de la Isla, y que también va a servir para celebrar el 25 aniversario de la peña que lleva el nombre de este gran cantaor isleño. Por eso este sábado, a partir de las 8 y media de la tarde, va a tener lugar un emotivo y estoy seguro que inolvidable e histórico homenaje a Chato de la Isla. Son muchos los artistas que van a pasar por las tablas del Real Teatro de las Cortes. Aguilar de Bajer, Fran Concaña, Trini de la Isla, Jesús Castilla, Joaquín de Sola, Isabel Posada, Carmen La Chica, Javi Sánchez, David Cueva, Israel Medina, Yoni Castilla, Alberto Sellé, las niñas del Chato, hasta ahí tanto del Chato, al frente de las mismas Pepa Peña. Es decir, todas las disciplinas, todos los géneros, los palos del flamenco, el baile, el toque, el cante, van a estar muy presentes. Para recordar, como digo, a una figura histórica de las grandes, por supuesto del flamenco isleño, pero también del flamenco en general. Por su parte, el presidente de Chato de la Isla, Alonso Mota, ha recordado que se contará con numerosos artistas flamencos, pero no todos los que quisiese, al menos, de la isla. Y nos ofreció de abrirnos las teatro de las Cortes. Es verdad, es verdad que el cartel, para nosotros, es cortito. Me gustaría que hubiera estado todos los artistas de la isla, porque José General Ramos, el Chato de la Isla, se merece mucho más. Pero, por tiempo del teatro y por un lugar que se me lo merece, porque es el proyecto de San Fernando, pues nosotros agradecemos toda la colaboración de este ayuntamiento. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Os esperamos el sabatito, a la partida de ocho y media se abre el telón. Y gracias a mis artistas, por supuesto, a mi gente que nos acompaña ese día. Los organizadores del evento explican que las localidades para el mismo aún pueden adquirirse en diversos puntos de venta, las Peñas Chato de la Isla y Camarón de la Isla, y también subrayan el ajustado precio de las entradas, 15 euros para las localidades de Butaca, 12 euros para las de Platea y Principal, y 10 euros para las de Amfiteatro. Con este homenaje se quiere hacer justicia a la figura de Chato de la Isla, que junto a Camarón es uno de los mayores artistas flamencos que ha dado San Fernando.